Edición U, noticias de la UNCUYO La Facultad de Artes y Diseño inauguró el proyecto Espacio Confluencia que es un espacio que se realiza, se va a desarrollar en la Sala Carlos Gómez que es uno de los espacios que anteriormente, antiguamente se usaba como taller de dibujo y fue refaccionado, se le puso el nombre de un profesor que murió, Carlos Gómez, en su homenaje De acá en adelante se van a realizar muchas muestras, tenemos organizado el año y como su nombre lo indica, Confluencia es para que participen todas las carreras Artes visuales, cerámica, música con pequeños conciertos, intervenciones de artes del espectáculo y también diseño, tenemos programado incluso una muestra con jóvenes docentes de tipografía Así que este año estamos muy bien, con varios homenajes a docentes que han pasado por acá y luego vamos viendo que otras propuestas tenemos para seguir ofreciendo al público de la universidad y al público mendocino en general El proyecto consta de este espacio donde tendrán la posibilidad de exhibir sus producciones los alumnos, los docentes, los egresados de las cinco carreras de la Facultad de Artes He traído un grupo de obras, algunas figurativas y otras abstractas En cuanto a las figurativas, no son realistas Con esto quiero decir que si bien me baso en la realidad en mi realidad, en lo que es mi cosmovisión no lo traslado miméticamente a mi obra sino que trato de resemantizarlo de metaforizarlo para elaborar los conceptos Una vez que he elaborado los conceptos pienso cómo meterlo en una buena forma O sea que esa es mi poética El concepto, que es lo preponderante en la obra y luego la forma, el color y la textura que se adaptan a esa forma Y la poética es, digamos, la unidad de todo esto Más noticias en www.universidad.com.ar